La medalla de plata en el bonaerense, que por ahí no fue un poco lo que fuimos a buscar, pero bueno, subirse al podio ya es todo un logro y haber podido clasificar a los Cevita también. Así que nada, contento y bueno, después... Dime cómo fueron los Cevita, donde ganaste la medalla dorada y qué pasó en lo individual. No, nada, el individual quedé afuera, eran dos etapas clasificatorias, o sea, la serie que eran seis y después tres semifinales, a cien metros. Como es en la semifinal, bueno, no pude clasificar por una centésima, que nada. Un poco por ahí, no sé si echarle la culpa o por qué, pero hubo bastante viento en lo que fue mi semifinal con respecto a las otras dos. Pero nada, eso... ¿Y se perjudicó? Sí, pero tampoco es una excusa, o sea, fue un poco de mala suerte también. Así que, bueno, nada, y después en la aposta... 4 por 100. 4 por 100. Arrancamos bien el sábado, como es, en la serie, ganándola también con un tiempo de 44 segundos, 60, 70 por ahí. Así que nada, ya ahí nos fuimos conociendo un poco con los chicos, en lo que es el pasaje y demás. Y nada, ya después en la final, que sea lo que Dios quiera, y nada, por suerte salió todo bien. Ganamos la final, pudimos bajar el tiempo. Así que nada, la verdad que muy contentos.